Mi nombre es Marcos López, vengo de la ciudad de Dolores, soy profesor de la escuela agraria de allá. Bueno, tuvimos la posibilidad de poder venir a este curso de inicio de micropropagación. La idea es llevar herramientas como para poder hacer algo en la escuela con los chicos allá, con los alumnos. Y la verdad que es fantástico el curso. Las chicas que me dan el curso son bárbaras también. Y lo bueno también es que conocemos otros compañeros de acá de la capacitación que vienen de todos lados. Y es bueno siempre tener ese tipo de contacto.